Tenemos la mesa servida, los ingredientes, solo nos falta alguien que nos enseñe ese toque de sabor Hoy en la Cocina, con Virginia López, buenos días Hola que tal, como están, bienvenidos sean todos ustedes a Hoy en la Cocina Y vamos el día de hoy a cocinar un platillo delicioso de esos postres que nos encantan Porque podemos hacerlo así, 20 minutos antes del almuerzo sin necesidad de hornear demasiado ni de refrigerar Haremos un cobbler de durazno Y espero que esta receta la vean en nuestra web www.telerama.es En la dirección para que vea usted el paso a paso, el video, tiene su biblioteca digital Y sobre todo ahí, los puede escribir también a la dirección de correo electrónico hoycocina.telerama.es Siempre empiezo con esto porque me encanta saber lo que ustedes piensan Para mí es una bendición el escucharles, el leer sus mails, es que no dejen de hacerlo Recuerden que nos pueden llamar, los teléfonos estaban en sus pantallas Y ahí está, les repito el número 072, si se está llamando desde fuera de la ciudad de Cuenca 863-904, 863-904 Y también ahora para estar más cerquita de usted, nos puede seguir a través de las redes sociales En Twitter o en Facebook, Twitter, arroba hoycocina.es Y Facebook, la fanpage, hoy en la cocina Y dicho eso, vamos a empezar el día de hoy Y les cuento que estoy activadísima, estoy despierta desde las 5 de la mañana Necesito un break, creo que es demasiado café Pero estoy así, como que me han puesto primero buena gasolina el día de hoy Vamos a empezar entonces Quiero hacer una masa, y una masa que es muy peculiar, es muy simpática Porque no hay que hacer nada de amasados, ni que estar ensuciándose hasta el coco de harina No se preocupe Lo que voy a hacer en este momento es utilizar un contenedor O un molde personal El cobbler puede ser hecho en un molde grande, sí Pero por la consistencia deliciosa y jugosa de su interior Lo ideal es que lo hagan en moldes individuales Muy bien, voy a empezar calentando mi horno Precalentándolo ya a 200 grados, está calientito Y ahí, en el horno caliente Voy a poner este molde pequeño, si ustedes pueden ver Ahí En donde voy a poner un poquitín de mantequilla Y que se vaya derritiendo, suavecito en el horno Hasta eso tengo una mención muy importante Porque es parte como de una campaña social La Centro Sur se encuentra realizando una campaña muy, muy inteligente Sobre cómo implantar el consumo inteligente El uso consciente, por supuesto, de la energía eléctrica Y así formar una cultura de uso eficiente De este recurso tan importante para el desarrollo del país Con mensajes a través del personaje José Luz Que van dirigidos a niños, a jóvenes Para que todos seamos conscientes Y mejoremos los hábitos del uso de la energía eléctrica Recuerde que hay muchas cosas que consumen demasiada luz Y no son necesarias Siempre tenga desconectados los aparatos eléctricos Que no esté utilizando Y también cambie sus focos Por esos ahorradores Ahorramos en el bolsillo Y aportamos mucho al desarrollo del país Con la Centro Sur Yo cuido mi energía Esto está derritiéndose La mantequilla, vamos a ver Ustedes miran de dónde sale el humo Lo que pasa es que solo para que se piquen Les muestro lo que ya tengo listito Es para que vean el final Mire esto ¿Dónde estamos? Me voy para acá Este potaje se lo va a comer usted Yo voy a retirar ese momento del horno Porque está aquí causando un poco de estragos La mantequilla se derrite Podrían ponerlo directo sobre una hornilla No hay problema Y hasta eso Vamos a continuar Tengo dos masas La primera es una masa suavecita Más o menos como una especie de pan Por decirlo así Y la segunda masa Es una masa crujiente Es un crujiente de mantequilla Canela Y por supuesto Ahí Harina y azúcar Lo que hago este momento es picar el durazno Utilizamos ustedes Lo ideal es utilizar el durazno grande El famoso melocotón Ese es el El que de pronto le va a quedar mejor Sobre todo por la textura De ahí nuestro durazno El durazno ecuatoriano El chiquitito Es mucho más sabroso A mí en lo personal Me gusta más Pero hablando de textura Se puede jugar Esta misma receta La pueden hacer ustedes No sé De pronto con Con frutillas Se le puede hacer con mango Mmm Un mango semi maduro Delicioso Hasta que se derrita la mantequilla Me voy al corte comercial Y no se vayan Comer de durazno Ingredientes 4 tazas de duraznos picados 2 tazas de azúcar 1 taza de agua 8 cucharadas de mantequilla 1 y media tazas de harina 1 y media tazas de leche 4 cucharadas de azúcar 6 cucharadas de harina 4 cucharadas de mantequilla derretida 4 cucharadas de mantequilla derretida Canela en polvo Y helado de vainilla Para acompañar Termino de picar Y el durazno Y esta es la parte más divertida Porque se pueden comer unos pedacitos Así se siente la vida mejor De verdad Compartiendo Mmm Qué rico que es el durazno ¿Verdad? Y ahora ya se viene la época de mangos De los mangos dulces Del famoso mango de chupar Así es que estaremos realizando Recetas con mangos Y con cerezas Que bueno Es la época especial ¿Verdad? Bueno, listo Entonces lo que hago ahora Es cocinar Mientras se derrite la mantequilla Cocinaré este durazno Con un poquito de agua Mantequilla y azúcar Les daba las opciones La exacta misma receta La pueden hacer de lo que gusten De lo que gusten De piña No sé Pero cualquier fruta Que tenga consistencia Que no sea muy líquida Bueno, entonces Lo que hacemos es poner Azúcar Ahí Pondremos también agua Por acá nos vamos Aquí está Agua Solo hasta cubrir Eso es Azúcar más o menos Una taza es lo ideal Y lo que sí voy a hacer Es ponerle un poquito De mantequilla Para darle ese sabor Especial Al durazno cocinado Y obviamente Una textura un poquitín Más cremosa Listo A otro limpio Entonces Es hora de que Llegue a su casa A su oficina Lo que usted necesite limpiar Recuerde que son Expertos en la limpieza Integral de casas Oficinas Centros comerciales Muebles en general Todo lo que necesite Mantenimiento A veces Esos muebles Que tenemos Ya parecen Que son de Del año De la chispiola Pues no es así Lo que pasa Es que están mal cuidados Mal mantenidos Y por eso Austro Limpio Va a dejar Todo impecable Como su nombre Lo dice Limpio Limpio Siete años De experiencia En la ciudad De Cuenca Llámenlos Y contáctelos Y son los teléfonos En sus pantallas Bueno Miren lo que hice aquí Mantequilla Derretida Así un toquecito Nada más Listo El horno Como se aprovecha El calor Y ahora lo que hago Es mezclar Simultáneamente O al mismo tiempo Déjenme ver Bueno Por eso estamos Los siguientes ingredientes A ver Presta atención Azúcar Ahí va Harina Harina leudante Esta es la Aquí pueden ustedes Utilizar La harina Que ya viene Con polvo de hornear Y si aún así No son muy fanáticos De esta Como yo Utilizamos un toquecito De polvo de hornear Aparte Una cucharadita Está bien Mezclamos esto Así rapidísimo Y lo que hago ahora Es lo siguiente Poco a poco Voy a ir mezclando Con la leche Vamos a hacer una masa Un rico sabor a leche Y ahora también Una pizca de sal Que ya voy a poner En un segundo Mezclamos bien Para que no se haga grumos Y hay que mezclar rápido Ese es el secreto Para que no se le vaya a hacer grumos Mezclamos rápidamente Eso es Perfecto Entonces tenemos una masa Semi líquida Pero por el polvo de hornear Va a crecer En el horno Ahí Un poquito va a crecer Pero no le va a quedar Demasiado hinchada No va a ser como un pan Pero sí con una textura Bastante singular Entonces Este es el punto A ver si me ayudan Un poquito aquí Ese es El punto es como De una Como para hacer Pancakes pesados Falta un poquito Para mi burro Ahí está Ahora sí Termino de hacer esto Y poner directamente Fíjese usted Sobre el molde Con la mantequilla El molde calientito Con mantequilla Ponemos esto así Eso es Un poco Nada más Vamos a hacer Una porción Una tengo en el horno La receta es para Cuatro porciones Grandes y generosas Así más o menos De este tamaño Para que cada quien Se sirva con cariño Si usted no quiere hacer eso Pues puede hacer un molde entero Y le van a salir Como unas seis U ocho porciones Y mientras esto Sucede la magia De la cocina Pues usted también puede Vernos y seguirnos Con una tablet Que Telerama Está siendo así Pero vea Mano abierta Generosa Con todos sus televidentes Con todos los televidentes Y premiando su fidelidad Regalando esta hermosa Promoción para todos ustedes Reclama una tablet E-Laser By HACI De última generación Por solo Ciento diecinueve dólares Es un regalo Por favor Solamente le sumamos el IVA Valor en el mercado Doscientos dólares Llama al Cero siete Dos Ocho Diecisiete Cero setenta Con el código Telerama Veinte Veinte Y recibe Cuarenta por ciento De descuento Las características Son las siguientes Obviamente conexión Wi-Fi Para que siempre Esté conectado Con Telerama Pantalla touch De siete pulgadas Tableta de sistema Operativo Android Cuatro punto dos Procesador De doble núcleo Y memoria RAM De un gigabyte Que la hace rapidísima La memoria interna Es de cuatro gigabytes Tiene cámara Por adelante Y por atrás Para que tome fotos Y usted mismo Se tome las fotos Gracias por supuesto A Repicom Llame ahora Al teléfono Cero siete Dos Ocho Diecisiete Cero setenta Con el código Telerama Veinte 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 Les repito El código Telerama Veinte Veinte Un precio Regalado Que solamente Está facilitando Telerama A todos Sus fieles Televideos Bueno Esto está bien Y obvio Yo tenía que adelantar Porque los duraznos Se demoran Un poquito En cocinar ¿Verdad? Entonces lo que hago Es lo siguiente Ponemos Sobre esta rica mezcla Que ustedes ven aquí Véngase Sumérgase Por aquí Muy bien Ponemos Los duraznos Que ya están Cocinados Vemos con todo Y su miel Y listo Falta el proceso El juego De las texturas Así es que regresamos Después del corte comercial Para hacer El crocante De canela Ya venimos Regresamos entonces Tengo dos cuchillos De cocina Perdón De mesa Dos cuchillos de mesa Podrían utilizar Cualquier utensil Que sea firme Porque ya va a haber Un segundo Tengo por aquí Harina Voy a ver Un segundo Una cacerola O una olla En donde lo que voy a hacer Este momento Es derretir Ahí vamos Un poquito De mantequilla Bueno aquí no es un poquito Es de crujiente Ay Sonó pero Es de crujiente De manzana Y de la mantequilla Derretida Para formar así Esa arena Con mantequilla Azuquitar Y canela Listo Que eso no fue El sonido Que hace el cuchillo Con el plato de cristal Como recuerdan Ustedes cuando Iban a la escuela Cuando eran las épocas De la tiza Ahora casi ya no hay ¿Verdad? Y pasaba por ahí Así Una uña por la tiza Yo podía morirme Así Se me paraban Todos los vellos del cuerpo Los vellos y los feos Todos Listo Entonces Eso sigue por aquí Funcionando La mantequilla Se está derritiendo Y obviamente Este crocante De canela Va a darle Esa textura juguetona ¿Verdad? Tenemos la parte Suavecita de la masa Tenemos la fruta Y también El crocante de canela Acompañaremos por supuesto Con helado de vainilla No puede ser de otra manera Porque se lo sirve Calientito Está por derretirse ya Mire usted La mantequilla Casi por completo Entonces Hasta eso ¿Qué les parece? Si nos vamos a dar Un tour Por la belleza Vámonos para Marcelle France Porque tienen Los mejores Pertenimientos corporales Para el pelo Para el cabello Para la cara Para la piel en general Gracias a las manos Expertas De mi querida Susy Ella va a dejarlas Pero así Muy niecas En Marcelle France Tienen muchísimos años De experiencia Y ahora están en un nuevo local Súper grande Muy, muy, muy amplio Y con un parqueadero Cómodo Que está en la remis Crespo 421 Sector de la pista De bicicloss Pero ahí En plena remis Crespo Mucha gente Que los está buscando Pues ya saben Marcelle France Está ahí Esperándolos Para dejarles decir Pero Hermosísimos Bueno Ya terminamos Por aquí Eso está hirviendo Y ahora verán Lo que vamos a hacer No van a decirse ¡Wow! ¡Qué fácil! ¡Pero qué fácil! La mantequilla Se termina de derretir Tengo harina Canela en polvo Y azúcar Normal Azúcar granulada Vamos a poner Directamente Sobre esta mezcla La mantequilla Derretida Ahí Ser un poquito Generosos Con esta parte Y con dos cuchillos Vamos a hacer Esta mezcla Vamos a tener en cuenta Que estamos cortando Jugar a los samuráis Eso es Corte, corte, corte Despégese Mande todo lo que tiene Ganas de cortar Por aquí nomás ¿Ah? No No se estrese demasiado Que la vida es bella De pronto hay cosas Que se puede hacer Para canalizar Las vidas que tenemos Agarre dos cuchillos Pónganse a cortar En tu cuero Solo que sea Que verán como se sienten Mejor Entonces con este crujiente Yo me voy nuevamente A mi Hublet Y ahí va Hublet En francés Y ponemos pedacitos De este mix Que obviamente En el horno Va a quedar crujiente Y delicioso Ahí está Normalmente Si ustedes quieren Pueden No cubrir Es más El coble tradicional No es cubierto Con este crocante Pero me pareció Que es mucho más simpático De esta manera Listo Hemos terminado Entonces Esto se va Al horno 30 minutos Y estaremos Con un postre Así Flash y delicioso Vamos a poner por allá Listo Ahí Horno 180 grados 30 minutos Y voilà A comer Los espero Para emplatar Ay Y enamorarnos Un poquito Con este postre Ya venimos Commer de durazno Ingredientes 4 tazas de duraznos picados 2 tazas de azúcar 1 1⁄2 taza de agua 8 cucharadas de mantequilla 1 1⁄2 tazas de harina 1 1⁄2 tazas de leche 4 cucharadas de azúcar 6 cucharadas de harina 4 cucharadas de mantequilla derretida Canela en polvo Y helado de vainilla Para acompañar Muy bien Vamos entonces a emplatar Este coble Como les dije anteriormente Es mejor si se sirve Se sirve individualmente Tenga de cuenta Que es una cazuelita Un soufflé Bueno no soufflé Porque no tiene textura De soufflé Pero Esa es la presentación Ideal para el coble Así que vamos a sacar El que tengo Listo Les mostré hace un momento Que estaba ya Pero si es mucho mejor Servirlo calientito Así Tiene más sorpresa Por adentro Perfecto Se le pone por ahí Dejenme ver Muy bien Calientito Vamos a poner Por supuesto Helado de vainilla No puede faltar Ahí Y haremos un pequeño volcano Un volcán Con un poco más de Qué rico De duraznos Lo crocante Que hay adentro Aquí Es fascinante Obviamente Esto ya es opcional Si es que quieren Ponerle un poco más De No sé De sabor Dulce De durazno Queda muy bien Y listo Hemos terminado Con nuestro Table De durazno Nuestros amigos Franceses No se equivocan De verdad Puede ser Lo que sea Pues son maestros Maestros De los dulces Y la pastelería Nos vemos ¿Cuándo? A ver ¿Cuándo nos vemos? De aquí el día lunes Les voy a extrañar Pero no se pierdan Que tenemos programas Deliciosos Que pasen muy bien Chao Sube las manos Pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' un lado Pa'l otro lado Sube las manos Pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' abajo